La cultura maya. La cultura maya alcanzó su máximo esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. En esta época, los centros ceremoniales aumentaron. Las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante. Estos son algunos ejemplos de las grandes construcciones mayas. En esta época, trabajaron decenas de miles de hombres durante años para construir pirámides, tumbas y palacios. Se ocupaban a los más hábiles artesanos y se utilizaban los materiales más valiosos. Estos son algunos ejemplos del arte y las técnicas utilizadas en la época de los mayas. Acostumbraban a construir imágenes de los gobernantes sentados sobre tronos con grifos. La sociedad estaba formada por los nobles, que eran los más importantes, los sacerdotes, quienes gobernaban, y los guerreros. También se necesitaron funcionarios encargados de impartir justicia y recaudar los tributos. Los comerciantes viajaban largas distancias para intercambiar diversos productos. La religión ocupaba un lugar muy importante en la vida de los mayas. Adoraban algunos elementos de la naturaleza y los astros, a los cuales asociaban con dioses que vivían en el cielo. Poco a poco aumentó el número de deidades que tenían y hacían con frecuencia sacrificios humanos en honor a esos dioses. En sus centros ceremoniales trabajaron miles de personas. Construyeron pirámides, tumbas y palacios. Los mayas vivieron al sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y toda la península de Yucatán en México. También en algunas partes como Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, en Centroamérica. Gracias a que los mayas fueron perfeccionando las técnicas, hicieron su agricultura la más productiva. Aprovecharon muchísimo los recursos naturales y crearon muchos poblados que crecieron y se transformaron en grandes ciudades. Algunas de las principales ciudades mayas fueron Tikal, Huasaktún, Palenque, Yachikán. Los mayas crearon un excelente y avanzado sistema de escritura a través de glifos, en donde registraban las hazañas guerreras de los gobernantes. También fueron excelentes astrónomos que registraron eclipses o el paso de los cometas. Los mayas fueron una ciudad guerrera, ya que con las guerras aseguraban poder y a los prisioneros los usaban para los sacrificios de los dioses. El comercio también fue muy importante entre los mayas, ya que les permitió extender su influencia hasta regiones más alejadas de Mesoamérica. A finales del periodo clásico, las ciudades mayas fueron abandonadas. No se sabe si fue por algún desastre ecológico o por las fuertes luchas internas que había. Sin embargo, las demás culturas tomaron los descubrimientos de la cultura maya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!